hola amigos que tal bueno en el día de hoy les traigo un vídeo de cómo hackear un juego de carreras que la verdad que últimamente ha estado muy difícil hackear este juego ya que la nueva actualización tiene muy buenas configuraciones es decir muy difícil de hackear bueno lo primero de tener nuestro móvil roteado que en el vídeo anterior les enseña cómo hacerlo entonces ahora luego tenemos que tener necesitamos dos programas para poder hackear el juego bueno el primero nosotros tenemos que entrar a nuestra página de google y colocar en el buscador la aplicación se llama lucky parche inscríble en inglés paché vaya apareció bien. Bueno ahí cargará depende de la velocidad de internet que tenga. Voy a pausarlo un bueno ya estoy de vuelta. Acá cargó ya. Acá la primera es la primera página que aparece. Aquí tiene el nombre de Luqui Parcio. Y lo presionamos. Acá apareció. Y este es el problema. Luego simplemente le dan en descargar. Luego habiéndola descargada cerramos y la instalan. Luego de instalarla la abren y van a ella. Y ahí si son usuarios root les va a pedir que concedan los permisos y ustedes solo tienen que colocarle permitir. Luego acá. Acá aparecen todas las aplicaciones que nosotros tenemos y nuestros juegos. Bueno acá nos vamos a la aplicación que nosotros queremos parchar. Presionamos sobre ella. Y acá la tercera opción dice abrir menú de parches. Luego en la primera opción dice parche específico. Y presionan sobre ella y marcan todas estas. Bueno cabe decir que le dan en parchar. Ahí tienen que esperar a que se realicen todos los procesos. Y bueno cabe decir que una vez aplicados los parches el juego va a volver a cero. Es decir empezara todo de nuevo. Luego cierran. Y ahora tienen que descargar la otra aplicación. La cual se llama Game Guardian. Yo ya la tengo instalada pero les voy a dar el link. Acá. Entran a la página de nuevo. Y buscan Game Guardian. Ya. Acá apareció. Acá. Eh. Tienes que bajar. Y se van a la tercera página. Que es la de la original de Game Guardian. Si la abren. Ya. Como ven acá acaba de cargar. Aquí simplemente tienen que bajar. Bueno esta es la página oficial del programa Game Guardian. Acá. Tienen que bajar. Y acá les va a aparecer si es que quieren continuar en inglés o bien que la cambian a español. Yo la voy a dejar en inglés. Acá dice que es la versión 8.33.0 que es la última versión que tiene Game Guardian. Eh. Bueno acá siguen bajando y les va a aparecer esta. Descargar el archivo. Y ahí tienen que presionar sobre ella. Bueno luego esperan a que se descargan. Cierran. Y la instalan. Luego la abren. Abren la que dice. La que está con una H y una W. Y presionan sobre ella. Y aquí les va a preguntar si desean concederle permisos de usuario root. Solo tienen que colocarle permitir. Y luego le dan en iniciar. Y ahí lo ven. Apareció un icono ahí al lado. Ya entonces ahora. Habiendo hecho todo eso nos vamos a nuestro juego. Y acá está el juego. Luego le dan a jugar. Acá se van a la que sea donde estén. Yo estoy en esa hasta el momento. Y bueno pues luego le dan a la que ustedes quieran. Tiene que ser una que no hayan corrido en sí. Que tenga el precio original. Es decir el valor. Y bueno. Se fijan acá al lado donde dice competir. Aparece la recompensa de esta carrera. Que serían 1400. Bueno. Entonces ahora presiono sobre el programa. Espero a que cargue. Y acá me apareció el juego. Presionan sobre el juego. Luego van acá donde debe estar la lupa. Donde hay que buscar. Acá. Y aquí anotan el precio. Bueno. Acá tiene un ojito al final abajo. Al lado derecho. Que es para ver si está el precio. Serían 1400. A ver. 1400. Anotamos. Y le damos en nueva búsqueda. Luego aquí comenzamos la que está en celeste. Que sería la segunda opción. La que dice The Word. Y presionamos. Ahí esperamos a que busque. Y ahí la encontró. Ahora vamos. Acá la que está al lado del. Acá esa. Y presionamos. Luego le damos donde dice más. Le damos donde dice añadir a un valor. Y bajamos a donde dice incremento. Ahí le vamos a colocar 5. Un número 5. Y luego le damos así. Ahora cerramos acá. Y volvemos atrás. Y ahora volvemos a abrir la misma. Lo ven. El valor se ha modificado. Ahora es 2845. Ahora volvemos a buscar ese valor. Aquí. Entre este resultado. El que diga 2000. 2845. Y acá está. Y lo deseleccionamos. Y eliminamos todas las otras. Le damos a eliminar. Y ahora la marcamos. Y presionamos sobre ella. Y ahora de nuevo le damos a añadir a un valor. No sustituir. Y aquí elegimos el valor que nosotros queremos. Yo en mi caso. Bueno mi recomendación amigos. Es que no le pongan mucho. Porque si le ponen mucho. Corren el riesgo de ser baneados. En los juegos de Gameloft. Es muy complicado este tema amigos. La verdad es que sus programas de anti-hackeo son muy buenos. Bueno. En mi caso yo les voy a poner solo 10.000. Para que no me encuentre. Ni no ser baneado. Este procedimiento lo pueden hacer por cada carrera. Y así les va a dar mucho dinero extra. Bueno. Ustedes sabrán cuánto le coloco. Así. 10.000. Y le damos así. ¿Lo ven? Ahora volvemos atrás de nuevo. Y volvemos a abrir. ¿Lo ven? Ahora la recompensa es 12.845. Y. Si la corremos. Podemos obtener esa recompensa. Y así. Hacer nuestro juego mucho más fácil amigos. Bueno amigos. Eso ha sido todo. Espero. Que les haya gustado el video. Que no les haya incomodado nada. Y. Bueno. Decir que. Estare subiendo más videos de. Como seguir hackeando juegos. Y. Bueno amigos. Espero que se suscriban al canal. Para que les lleguen todas las novedades. Y hasta el próximo video amigos.